y estamos listos para el debate entre nosotras y ahora imagínese esto usted decide divorciarse ya no quiere saber más de esa persona pero se lo sigue cuchiplanchando pues mira es que es exactamente por eso tenemos aquí nuestro panel para empezar a discutirlo pero nuestra especialista jesney hernández está aquí y fíjate que a mí me llama la atención que muchas de las relaciones terminan por falta de intimidad y luego escucho a tantos que dicen que cuando se divorcian la intimidad es lo mejor que puede sucederles cuando regresan con el ex cuando nada más se van a cuchiplanchar con coraje es prohibido hay muchas variables que dejan de estar implícitas como por ejemplo la responsabilidad el compromiso el que vas a hacer que va a pasar la cotidianidad las molestias entonces decimos como bueno tuvimos una muy buena intimidad vamos a volver a ese punto anterior y quiero recuperarte de esa manera pero si le voy a decir que está no es más que malo bien sino que no te va a ayudar en tu crecimiento además uno tiene que vivir un luto cuando te terminas esa relación tienes que vivir un luto porque la persona que termina la relación y de repente dice quiero volver contigo pueden haber dos posibilidades uno que realmente lo haga porque vamos a ver si me da la intimidad nuevamente se prende la chispa o la segunda es y me pasó con muchas personas que veo en mis sesiones privadas que el abogado le está diciendo busca tener intimidad para que no te quite el niño no te quite esto no te quite esto así que es un equipo tiburones a los manipuladores a ver carmen puede haber diferentes razones por las que uno termine regresando a cuchi planchar con el ex yo pensaría una podría ser porque cuando te divorcias y ahora si suelta quieres probar andas probando con todo mundo pero obviamente nunca se va a comparar la pareja que tuviste durante años que a lo mejor ya te conocía con algunos que acabas de conocer entonces de repente a lo mejor en tu mente no será como que uno no voy a nadie nadie va a poder conmigo otra vez como este y por eso regresaremos ay pero eso sería como mucha inseguridad o sea yo soy súper a favor de que los divorcios terminen bien pero también creo que para que puedas no terminar bien necesitas tomar distancia y si sigues ahí por más que haya sido un gran sexo creo que puedes conseguir un gran sexo en otro lado y también pues te das oportunidad a lo nuevo es que no no me lo puedo imaginármelo porque ya ya terminaste o sea por algo terminaste con esta persona ya no se quieren whatever como se te antoja o sea como lo voy a explicar qué pasa ahí justamente porque la pregunta sería necesidad porque lo hacemos porque si todos pensaran así como estamos haciendo ahorita nadie estaría yéndose con la realidad es que todo lo vimos muy hay teórico pero en la práctica tener relaciones sexuales genera en nuestro cuerpo químicamente hormonas de la felicidad oxitocina serotonina y mucho más pero por eso hay muchas otras personas claro pero imagínate que lo busques con aquella persona que tú te sentiste querida vamos a ver la persona a quien están dejando entonces yo necesito sentirme nuevamente querida y es ponerle como un pause a esa crisis es momentáneo pero por ejemplo no obviamente si dices que a veces los abogados dicen hay para que no te quiten esto y esto es porque hay una pelea o sea está haciendo un divorcio malo entonces cómo puedes estar sexualmente con alguien cuando estás peleándote yo tengo una teoría y yo soy fiel creyente y discúlpenme si lo interrumpí este me van las cosas yo tengo una teoría que yo pienso que cuando una mujer no quiere a un hombre no lo quiere y ni muerta se vuelve a acostar con él las que terminan acostándose con ese hombre que se están divorciando son las que tienen esperanzas de que las cosas se arreglen yo soy una que yo no puedo ni 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 relajando hacer algo así porque yo me confundo 100% porque si tú me estás haciendo el amor rico él quiere volver conmigo el que me confundo y esto es entre hombres y mujeres si eres tú y ojo siempre está como el sexo de despedida bueno vamos a hacerlo una última vez para ver si funciona pero ese sexo de despedida tiene esperanzas tiene adentro déjame abrazarte para ver cómo me siento quiero ver si lo logro arreglar y si te recupero de alguna manera de hecho la mujer dice en el caso puede ser hombre o la mujer con el caso de la mujer dice me voy a ponerle en sería voy a hacer esto voy a hacerla más creativa porque nadie te conoce como yo voy a buscar la para que se arrepienta se pone a costinar porque nosotras lamentablemente y especialmente cuando estamos vulnerables nos ponemos bien ridículas el mismo abogado le dice dice acuéstate con ella para que no te quite esto nos usan entonces nosotras vulnerables pensando que vamos a recuperar ese saco de sal quedamos secas primero antes de que me contesten quiero que sean sinceros y levanten primero la mano quien de ustedes se ha vuelto a cuchiplanchar a una ex hace muchos años pero no es lo mismo que es un divorcio un divorcio fue cuando era muy chavito 19, 20, 24 me separé de la novia y hemos tenido después unos encuentros yo no me he casado pero la novia se separa y hola el cangrejeo que vas como para atrás y no está bien lo que estábamos hablando desde ayer es que lo que pasa es que nosotros le ponemos el nombre de divorcio y ya creemos que es algo diferente pero no es lo mismo es alguien con el que tuviste una relación con el que a lo mejor duraste hasta 4 o 5 años y deja tú si estás casado o novio es lo mismo si estás casado o tienes una pareja novia novio de muchos años la separación es igual dejas un título o un matrimonio es lo mismo y no es exclusivo de las mujeres a nosotros también nos hacen sentir usados nos usan pero a ver no es lo mismo en el proceso de separación o divorcio como le queramos decir a que tal vez pasó un tiempo y te encontré en una fiesta o sea ¿de cuál estamos hablando? para mí es lo mismo claro para mí es lo mismo novio esposo divorcio pero te lo encontraste en una fiesta ya que había pasado tiempo o es como estamos divorciándonos pero es en el proceso es en el proceso de divorcio para mí hay dos cosas muy diferentes primero es si te encontrás y bueno surge de los dos tener una relación porque se aman o se amaron a que venga el abogado y te diga ve esa noche a tener sexo con él para que te deje a tu hijo eso ya es malo es criminal claro pero saben que pasa aquí que también muchas veces si es el hombre el que toma la decisión y le gusta tener relaciones y tienen una buena intimidad es más en mis sesiones me dicen tenemos una intimidad maravillosa pero es que no nos llevamos bien y eso es lo que quiero que vean el sexo no te genera el tener una buena relación sexual no te genera complicidad no te genera compromiso no te genera el que seamos igual compatibles entonces el abogado le puede decir esto es porque ellos siguen disfrutando el sexo y esa persona no sabe mira lo disfruto con ella me gusta todo esto pero no funcionamos como relación entonces en ese punto es sea sincero con esa persona no quiero tener más nada contigo seamos amantes no porque es que uno de los dos ama pero que tiene que ser de mutuo esa y la verdad es que te voy a decir algo el mutuo acuerdo aquí es muy difícil porque uno de los dos tiene la esperanza además en que momento se termina de cortar al 100% es como un bueno ok estamos todavía en esto y nos estamos separando y cuando decide uno así de ahora no exacto mira yo estaba leyendo un señor que decía que él había se había divorciado de su esposa cada quien había hecho su vida pero que una o dos veces al año seguían cuchiplanchando se volvían a encontrar es que ese es el problema el problema no es tener relaciones con tu ex cuando te divorciaste es tener relaciones con tu ex cuando ya te casaste ese es el problema y ahí está el punto si tú no logras separar completamente una relación de la otra te la arrastras va a ser muy difícil que en la próxima como chiquis definitivamente diga esto se acabó y lo que le puedo decir es tener relaciones si es súper chévere pero busquen realmente hacerlo con un buen sentido y no sea para engancharte nuevamente con esa relación y la verdad siendo sinceros y como profesional les digo uno de los dos siempre se va a vincular y siempre la mujer mi amor y te tratan malísimo si él te trataba mal mi amor durante la relación cuando tú te dejas y te sigues acostando con él ahí es que te pisotea más duro así que piénsalo también a nosotros siempre también a nosotros mira aquí lo pero entiéndase a ver Brian ¿por qué? ¿por qué regresaría un hombre? siempre regresa nada más por el placer de seguir cuchiplachando si ustedes se enamoran y les terminan si ustedes se enamoran y les terminan ustedes vuelven claro ahí hay algo de perrito faldero ahí no es cierto uno debe tener un valor como hombre también sí pero a veces se falla a veces falla a veces falla sí a las mujeres también a veces nos falla sí pero hay que valorarnos amigo sí me amo mucho a mí mismo pero la amo más a ella tú te encontraste alguno en una fiesta eso es anécdota pero si te lo encuentro no 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 porque no es lo mismo o sea como que a veces pues sí puede ser como que ya se te olvidaron las cosas malas te acuerdas solo de las buenas porque ya cambiaste de página y no te vas a quedar con ese dolor y aquí en Miami y te encuentras a alguien pero no es lo mismo que en el divorcio terrible lo voy a cerrar con algo rapidito que acabas de decir un segundo y es te olvidas de lo malo señores en el sexo no tampoco nos podemos olvidar perdón a veces pasa que no valora lo que tienes y cuando te dicen bye dices ay le extraño y ahí quieres volver ya lo dijo la filósofa María Conchita Alonso una noche de copas una noche loca con eso por eso no regresen con el eco oiga pues mire a fin de cuentas le hicimos a usted una pregunta estamos en proceso de divorcio pero seguimos teniendo intimidad que debería de hacer y usted contestó que muy bien que no debería de andarse cuchiplanchando que no esté lo correcto pero que lo va a seguir haciendo oye también creo que el ego a veces es por ego de bueno pues para que me extrañe o algo así y la verdad es que el ego solamente te va a dejar un vacío horrible para que veas lo que te perdiste ándale gracias oigan y como dice mi abuela algo que aprendimos el día de hoy es no le abras el parque de diversiones porque tú mereces mejores opciones y en la abuela y en la abuela